Muy bien, ya estamos aquí una vez más en la Liga de Coabrón. El partido de las damitas. Real Sport contra las Águilas del Bronx. Real Sport con uniforme blanco y negro. A ver, el tiro afuera, saca blanco, sí señor. El tiro. Ahí está, Asagis, Dallas-Bron. Uniforme azul oscuro. Muy parecido. A ver ahí. Fuera. Fuera. Señor, ¿el uniforme de quién es? Es el Paris Saint Germain, ¿no? Sí. Pelota afuera. Ahí está. Con el uniforme del Paris Saint Germain, las damitas del... Águilas del Bronx. A ver, por allá corriendo detrás del balón. El tiro de la número 8, que por cierto juega muy bien. Lo hemos visto jugar muchas veces. Lo sabe hacer de buena forma. También la defensa de Real Sport. Muy buena. Empezando desde atrás, desde el arco. El tiro, por abajo. El número 8. Pesando la pelota, dándose la vuelta, mirando por... Recorre toda la cancha. Pone por el costado derecho. Ahí está solo. No. Pelota afuera. Ya se había ido. Sí, señor. Saque lateral. A ver qué dice el árbitro. Saque para quién. Para... Ahí el tron. Ya lo puse en movimiento. Vamos a ver cómo lo hacen. Pelota afuera. Saque para Real Sport. Contra el piso y fuerte. Pelota afuera. Las damitas jugando, divirtiéndose. Acá el número 8. Ahí está. Sale la defensa. Se equivocó. El gol, no, señor. Estaba sola. Que por cierto... A ver si da la vuelta. ¿Con qué número está jugando? Con el número 23. Es muy buena arquera. Sabe tapar. Pero esta vez está adelante. La pelota que va para abajo, recuperando Real Sport. A ver cómo lo hacen. Ahí está. Una de las más solas. La número 22. No lo hicieron. Estuvo la arquera de cómo sea para defenderse. A ver. Una de las 23. A ver si da la vuelta. No pudo. Un autogol. Casi por un pelo. La pelotita. Lamió el poste y se fue. Ya se cobró el tiro. La número 8. Bajando. Una vez más. La 6. Sabe pegarlo duro, fuerte. Atenta la arquera. Con uniforme verde tradicional. De México. Muy llamativo. Por cierto, ahí está. Deshaciéndose de una. Recupera Real Sport. Que no ha llegado todavía el arco. Contraer. Ahí está. Moviendo la pelota. Y los aficionados. Mirando pacientemente. Entreteniéndose. Después de una larga semana de trabajo. Ahí está. De talco. Dejó la 23. La 8. Otra vez a la 23. Solo. A ver si lo hace. No lo hicieron. Ha tenido muchas oportunidades. Pero no la ha hecho. Ahí está. Afuera. Saca blanco. Sí, señor. Dijo el árbitro. Ya lo hace. Fuerte. Contra el piso. Una vez más. Sin embargo. Ahí están. Las águilas del bronce. La número 11. De Real Sport. Peleando. Haciendo. Buscando. Quita. Ya perdieron la pelota. Ya se es efectivo el saque lateral. A ver qué hace. A ver. Ahí hay confusión. Van a hacer el gol. No, señor. Hubo una confusión ahí. No podía tocar con la mano. La arquera. Ahí lo voy a hacer. El saque de arco. Ya lo hizo posible. Siempre. Las águilas del bronce. Pero no han hecho el gol. Han tenido la posición. Del balón. La mayor parte del partido. Equivocación. Desatención. Tiro de esquina. Ya se va a hacer posible. Ya se hizo. La número 6. Ha subido. Está en la defensa. Pero sabe pegarlo bastante fuerte y con buena dirección. Real Sport. Sacando la pelotita. Pelota afuera. Saque para quien. Las águilas. A ver si lo hace. Una de las que mejor juega. Ahí está. Ya lo hicieron. De taco quiso hacerlo. No pudo. Buena intención. El pase. Se recuperó. A ver si es que. El tiro. Se vea el spot. Por fin llegaron. Lo hicieron. Después de haber transcurrido. Siete minutos. A ver si llegan al arco. A ver. Por arriba. La pelota. El gol. Sí, señor. Espectacular. Ese gol. De cabeza. Cayó la arquera. La número 11. De cabeza. Desde lejos. Uno por cero. Real Sport. No había llegado. La primera vez que llegó al arco. Hizo el gol. Ya están uno por cero. Sigue dominando. Las águilas. Vamos a ver si hacen el gol. Abajo la arquera. Hincándose para proteger la pelota. Sale. Ahí está. Una vez más. El tiro arriba. La defensa. Afuera. Seguimos. Va a salir desde abajo. Desde el arco. El equipo que está ganando. Uno por cero. Arriba la pelotita. Vamos a ver si se recupera. Pelota afuera. Saque lateral para. Río del Sport. Ya lo hicieron. Una vez más. Ya se movió la pelota. El tiro. Afuera. Buscando empatar. Este partido. Los aficionados que conversan. Se entretienen. Ahí viene la pelotita. Pelota arriba. Va a pegar la número 8. Lo bloquearon. Ahí está. La 23. Mirando a dónde. Atenta la arquera. Siempre. La 23. Busca esa posición. Para defender. Ya sacaron. Afuera. A ver. Las águilas siguen. Buscando empatar este partido. ¿A dónde? La número 8. La que más juega. A ver qué pasa con el cuerpo. La 23. Defendiendo la pelota. Ahí está. Salieron con todo. La número 9. ¿A dónde? No pusieron a hacerlo. No salió la pelota. Ahí está. A ver si le pega desde ahí. Lo iba a hacer. Sí, señor. Saque de arco. Sí, señor. Buscó hacerlo, pero no. No logró. A ver. Saque de arco. Ahí viene. Arriba. Directo al arco. El cabezazo de la defensa. Hubo un empujón allá. A ver qué dice. Tiro de esquina. Sí, señor. A número 8. Arriba. A ver. Sal la arquera con todo. Defendiendo. Ahí va. La 8. 23. Se llevó. Sal la arquera. Ya está la pelota afuera. Tiro de esquina. Entretenido el partido. A ver a dónde. Ya está afuera la pelota. El Real Esporte está ganando. Uno por cero. El número 8. Se ha adelantado bastante. Las Águilas buscando empatar el partido. Están perdiendo. La número 11. Se recuperó la pelota. La detuvo. Pelota arriba. La defensa. Se había quedado sin defensa. Sigue el partido. Moviéndose. Ahí está la número 11. La autora del gol. Pizó la pelota. Recupera. Las Águilas. Pelota afuera. Contra el piso y fuerte. Una vez más. A 23. Poniendo en otra dirección. A ver si pueden hacer solas. El tiro. Adentro. Sí, señor. Se paró. Se acomodó. Y empató el partido. La número 8. Las Águilas están. Uno. Real Esporte. Uno. Uno por uno. Ya se movió la pelota. La número 8. No. Directo al arco. Ahí estuvo la arquera. Atento. Una vez más. Moviendo la pelota. 23 por arriba. A ver qué dice el arco. Falta. Sí, señor. Tocó la arquera. No podía hacerlo. Falta. Van. Ya casi. 12 minutos. Acá se termina. Son solo 15. Por lado. Salta la arquera. De primera. Una vez más. De primera. A ver si completa. No, señor. No lo completaron. Sigue uno por uno. En el partido. Arriba la pelotita. La número 23. De taco. Buscando. Con la 9. La 8. Siempre por el cortado izquierdo. 30. La defensa sale. 23. Van a hacerlo. La defensa de. Real Esporte. Pisando. Una vez más. Ya van. El tiro. Atenta la arquera. Ya va la pelota arriba. Tocando. Se deshizo de una. No. No. Se le va en sí. La cobra. No pudieron hacerlo. Real Esporte. Al ataque. Han llegado una vez. Hicieron un gol. Están uno por uno. Saque de arco. Ya se hizo posible. El árbitro miró el cronómetro. Una vez más. Se quita. La número 30. A ver a dónde. A baja. La número 8. Se buscó. Se llegó. A ver. Le va a pisar. Pisó. Pelota afuera. No lo va a pegar. Desde lejos. No. Pelota afuera. Saque de arco. Dice el árbitro. Uno por uno. Es el partido. Bajaron de pecho. A número 8. Poniendo al piso. El árbitro va a pitar el final. Dependrá el tiempo. Sí, señor. Ya se acabó. La gente que sigue llegando. Todavía es temprano para esta jornada. Los amigos. Ahí están los amigos. Muy bien, amigos. Ya regresamos. En un momento nada más. Muchas gracias. Por venir. Por estar por acá. Ya regresamos.